ahora lo que vamos a hacer es una animación que luego posteriormente pues podemos exportarla como un gif animado o podemos exportarla como un vídeo normal el tipo de animación pues es este como se está moviendo el cielo no es una animación simple pero bueno para empezar no nos vale normalmente este tipo de animación es más normal exportarla como vídeo luego veremos al final que si la exportamos como un gif animado nos nos crea muchas capas y ocupa más espacio para hacer primero un poquito más sencillo vamos a hacer solo esta parte de dentro vamos a empezar con esto y luego ya haríamos bueno es sencillo hacer otra parte para ello partimos de esta fotografía y esta un cielo lógicamente en esta fotografía tenemos que hacer una máscara al fondo y voy a quitar la visibilidad para mantenerla y ahora pues con algún tipo de herramienta vamos a ver si podemos escoger pues lo que es la propia lo que es el fondo no el cielo vamos a coger la herramienta selección rápida y vamos a ver qué tal nos hace vale siempre hay que mejorar y pero bueno está bastante bien vale aquí se nos ha comido esto pero pues pero no nos importa no de los que nos haya comido esa parte no vale hacemos una máscara y ves que ha hecho justo lo contrario de lo que yo quería no pues bueno invertimos la selección si eso antes y ahora sí le aplicamos la máscara vale ahora vamos a traer el cielo al otro lado vale control a control c lo copiamos control v lo pegamos aquí lo voy a girar un poquito le voy a hacer un control menos y ahora con un control t y el síndrome retado lo giro justo pues para que me ocupe todo el cielo y lo voy a hacer más grande vale para qué pues para hacer que se mueva no vale primero lo voy a poner debajo del edificio pues para que se vea y ahora sí que vemos que efectivamente yo esto vale está aquí el cielo vamos a poner así por ahora vale para hacer una animación tenemos que ir yo ya lo tengo aquí la línea de tiempo pero si no lo tenemos si no lo tenéis aquí del menú ventana línea de tiempo pero aquí me aparecen los dos objetos para hacer la línea de tiempo le voy a hacer que le voy a decir de crear línea de tiempo de vídeo vamos a hacer un clic y aquí están las dos cositas no vale el fondo que es el fondo copia perdón que se está que está aquí no queremos hacer nada pero veis que podríamos hacer un cambio de posición de opacidad de estilo y ciertas cosas más nosotros lo que nos interesa es la capa 1 vale que es donde está el cielo no pues aquí le voy a decir vale soy en esta posición y quiero un clic aquí decirle vale esta es la posición inicial del cielo no y luego al final que puede ser tan largo como quiera vale luego lo podríamos le colocó otro icono con otro puntito de final no que tenemos el inicio y aquí el final aquí el de final no todo lo que puedo hacer es coger este punto y decirle vale este punto quiero que sea que el cielo esté allí entonces vemos como el cielo efectivamente se mueve es tan sencillo como ponerle digamos el inicio con el botón de posición clic aquí el botón de final clic y luego aquí he creado dos sin querer pero bueno y luego mover o este punto o el inicio o el fin vale a la posición que queramos y luego al darle play esto se mueve si lo exportamos como gif archivo que podemos decir exportamos no lo hagamos como gif y en principio pues bueno las acciones de guardado pues aquí podemos coger la cantidad de colores vale si es para web una mujer los colores más específicos para web que guarden transparencia si subiera que aquí no hay al principio no hace falta para nada le vamos a dar ok lo que sí hay que ver es que al hacer un al hacer un gif y hacer no es un vídeo si no he hecho un gif se me ha creado como veis aquí pues bastantes capas para para crear toda esa animación inicio y es que esto sí sigue funcionando igual guardando no está acabando pero ya estaría esto es lo que vemos al abrirlo a cualquier visualizador de de imágenes no hace falta foto show si quisiéramos hacer éste esta animación vale simplemente como veis lo que he hecho es primero en la foto esto del móvil hacer una máscara vale para que deje ver lo que hay detrás adaptar los edificios al tamaño el móvil dejando también vacío el cielo luego colocar el cielo y al igual que antes es sólo el cielo el que él el que tiene una animación pues aquí el inicio hay el final y el resto de capas no tienen ningún tipo de animación porque son estáticas el archivo gif ocupa unas 35 megas ahora vamos a exportar como vídeo y ver también cuánto ocupa no vale antes no lo he hecho que también lo podríamos haber hecho en el en el gif vale pero le voy a añadir bueno un poco de música no simplemente pinchó en el icono este añadir audio y bueno pues cualquier archivo de audio que tengamos lo añadimos pero vale sí que es importante pues bueno ver como como si oye no baby que me salva de fondo vale como veis sobrepasano el límite final por tanto es conveniente primero pues ese audio pues cortarlo no me pongo al final del audio vale me pongo justo donde está ahí hago clic en la pista del audio con el botón derecho aparece la opción de dividir clip vale lo divido y esto que me sobra simplemente lo escojo y lo borro no para que me dure justo justo esto no es que se está repitiendo todo el tiempo por el tema del bucle que está activado ahora lo que voy a hacer es exportarlo como vídeo en este caso no hubiera guardar como sino que voy a ir a exportar y tenemos una opción que nos pone interpretar vídeo escogemos esa opción al principio no hace falta tocar nada de esto me dice que me lo va a guardar como mp4 mp4 formato h 264 cívico el tamaño de mi documento era éste y bueno lo dejo que lo mantenga vale 30 frames por segundo pues también es suficiente y bueno pues exporta el vídeo y ya está antes os he comentado que el gif animado al crear tantas capas os ocupa 35 megas y en cambio este al ser un vídeo normal fijaos que ocupa sólo 10 megas bastante menos por tanto cuando quiero una animación así más tipo vídeo lo mejor es exportarlo como vídeo no como un gif animado o no sólo que sean algo de típico de dos segundos y aquí está el vídeo y ocupa 5 megas en 5 600 ok eso es todo